Vamos a ser testigos del testimonio de una persona que lo ha vivido en carne propia y que es una heroína viviente en esta lucha contra esta enfermedad. Hoy quiero presentarles a Alcira Garantón. Ella, como lo han visto en la fotografía, hace un ratito es la que sale a través de las pantallas. Pudimos disfrutar porque tienes un mensaje maravilloso. Pero antes de iniciar preguntándote algo, quiero darte las gracias por acompañarnos, por la valentía y por supuesto compartir tu historia con toda Venezuela. Gracias a ustedes por permitirme enviar este mensaje de triunfo porque yo sé que el camino es árido. El camino está plegado de espinas, pero la rosa también lo tiene. Y en este mes rosa, que dicen que es rosado, yo digo que el cáncer de mama y el mes no es tan rosa porque nos paseamos por todos esos matices de rosa. Nos paseamos por desde el púrpura, oscuro, hasta el gris, también más triste. Sin embargo, como toda rosa, podemos torear esas espinas y llegar a ella a luz de ese color hermoso que es el rosa a través de un proceso y del amor. Alcira, en el año 2013, específicamente el 23 de julio del 2013, te tocó enfrentarte a un diagnóstico, te tocó leer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, yo no te pudiera explicar qué fue lo que sentí en ese momento porque cuando me dan el diagnóstico yo estoy con mi nieta, que en ese momento tenía 5 años, y mi hermana, que dijo, yo te acompaño. Y la doctora me dice, sí, efectivamente tienes un cáncer, un carcinoma. Yo lo que hice fue hacer como un paneo del consultorio. Y paradójicamente, en el consultorio había un cuadro abstracto, totalmente abstracto en el sentido que era moteado, eran unas figuras. Y yo veo ese cuadro y digo, esto va a ser superado. Porque yo vi en ese cuadro, y se lo dije a la doctora, yo vi a una mujer de perfil y a un ángel que estaba atrás, y del busto de ese perfil salían como unos globulitos. Y yo decía, ya no voy a tener cáncer, yo me entrego a ti. Yo tenía planificado un viaje para los Países Bajos de Europa, pagado y todo. Y lo primero que le dije a ella, mira, pero no podemos cambiar y hacer, empezar el tratamiento, después de 18 días, me dijo, absolutamente no. Le dije, bueno, estoy en tus manos, no me queda otra. Y ahí dije, yo voy a superar esto. Mi madre fue más tectomizada a los 50 años. A mí me tocó a los 62. A los 62. La fe de ese momento te dio la fuerza para vencer. No voy a decir de creer que vencerás. En el momento sí, pero lo has logrado. Sí, porque algo que conseguí en este camino, yo le pedí a eso que nosotros llamamos divinidad, Dios, Yahvé, como tú quieras, yo le pedí una señal. Dame una señal que yo voy a poder con esto, así como pude con otras cosas anteriormente. Y no lo creerán, pero yo al día siguiente amanecí escarchada. O sea, escarchas en mi pecho que me bañaba y no se quitaban. Increíble. Y yo dije, aquí estoy para caminar ese camino de la mano de esa divinidad y de la mano del miedo, porque el miedo siempre va a estar. Tú estás hablando del miedo, ¿no? Y ciertamente es algo que, bueno, nos puede acompañar, es algo que no nos podemos deslastrar del todo. Para nada. Y nos impulsa y nos mantiene vivos. Ese miedo que hoy, con mucho pesar, muchas personas, porque también lo padecen hombres, se tienen que enfrentar a estos diagnósticos y están viendo este programa. ¿Qué le dice Alcira a esas mujeres que hoy tienen esta noticia, que hoy viven o transitan este camino desde el punto púrpura y se han tenido que enfrentar al lado gris que tú nos estás comentando? Yo diariamente les digo, porque tengo un grupo de estas heroínas vivientes que están pasando por este proceso, que se permitan, primero, que se aferren a algo que crean. Segundo, que se comuniquen, que pierdan el miedo a decir lo que tienen, porque al lado puedes tener a una persona que te dé una luz para ese camino. que tengas la plena confianza en las personas que te rodean, porque siempre te van a dar una mano amiga. Y si no lo tienes, busca un profesional. Nosotros en Cenosalud tenemos el grupo y yo estoy a la orden para apoyarlas emocionalmente, para currucarles el alma, porque las acompaño para que se introduzcan y consigan su esencia para caminar. Que este camino es árido, pero con ayuda de los demás se puede. Déjame acurrucarte a ti y darte las gracias por ser inspiración, por contar tu historia, por compartirla con todos nosotros. Yo quiero que le brindemos un aplauso al Cira. Gracias. Porque, como lo has dicho, eres una heroína y mi deseo hoy, mira, tú sabes que hoy es un día muy especial para la familia de portadas. Al día, porque está de cumpleaños nuestra querida Isabela. Hoy es un día importante porque estamos creando conciencia, así que yo voy a pedir con todo el corazón a pedir que Dios sea el que vaya adelante de cada uno de tus pasos, que sigas formando, cambiando vidas con esa energía tan bonita que te caracteriza, llevando tu historia a cada rincón y que sirva de inspiración para tantas personas que nos ven ahora mismo. Si están pasando esta difícil prueba, recuerden, es eso, una prueba. Dios va adelante de cada uno de sus pasos. Y ojalá tenga yo la oportunidad junto a mis compañeros de recibirlos aquí para que cuenten su historia. Gracias, Alcira, por acompañarnos.